¡Pero bueno! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal, en este caso, un nuevo reaccionando porque, eh, tipo, yo soy muy bipolar, me estoy dando cuenta que soy muy pasito para adelante y pasito para atrás, tipo, estoy calmado y a la vez me ilusiono demasiado, es como que mi energía cambia de un lado para otro, la verdad es que es una maldita locura, deja tu like, suscripción, ¡ya! ¡Ya! ¡Perfecto! Eh, amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy sinceramente me ha apetecido grabarme un reaccionando, eh, espero que os mole mucho, vídeo original abajo en la descripción, suscríbase totalmente gratis, eh, like, suscripción y bueno, ya que estáis haciendo un sorteo totalmente gratis para todo el mundo, eh, que bueno, que estéis suscritos a mi canal, abajo en la descripción lo tenéis, quedan menos de seis días, así que amigo, por favor, participa, te lo pido por favor. Así que nada, no me voy a entretener más, y tres, dos, uno, no sé si lo he dicho, vídeo original, abajo en la descripción, uuuh, vamos allá, vamos allá, ah, vale, que no, ah, 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 vale, no, 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 no me hagas spoiler, eh, perfecto, vamos allá, vea, va, ah, bueno, el bug este que nos pasó hace unos días, que por cierto, si queréis ver este bug y cómo me pasó, ahora mismo estará saliendo en pantalla, amigos y amigas, eh, la verdad es que es un poco, cómo decirlo, XD, ¿no? Es un poco, eh, XD, este bug, y queríamos la verdad, ah, pero que él puede matar, yo no podía matar, what the fuck, se ha quedado friseado en el mapa, en la ventana, y yo cuando me pasó esto, pero lógicamente en otra posición, no podía matar, no podía disparar, en sí, what, la moto, no, ah, bueno, que no ha muerto, vale, 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 gracias Ubisoft, eh, por esa gran temporada, Sado Legacy, pero sigamos, la verdad es que de las mejores temporadas, eh, que ha podido sacar, y este señor que hace, impresionante Sado Legacy, muchas gracias por esta temporada, vamos, pero sigamos, aquí podemos ver, a cero, nuevo operador, el nuevo operador, veremos a ver qué tal, oh, con las camaritas, eh, este pavo, este pavo me gusta, eh, es un poquito, Ah, bueno, que lo ha matado con, vale, ah, bueno, y esto lo ha matado con la flash, yo sinceramente ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde meterme, si esconderme debajo de la cama, si irme a ducharme, o yo qué sé, pero amigos y amigas, que lo ha matado por un, por una flash, y, 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 y la, y el anterior clip, lo ha matado por la cámara de cero que quita cinco de vida, Pero esto qué es, uh, me gusta este baiteo, papá, eh, buen baiteo, eh, eh, tiburón pensante y tú, eh, wow, impresionante, eh, no tendrás mejor aim del mundo todo lo que tú quieras, eh, pero cabeza, siempre, amigos y amigas, vamos allá, este señor me va con la voz SG-12, eh, bueno, que sinceramente es impresionante, ¿no? Lo ha dejado justo en el del otro equipo, ¿verdad? Qué suerte, tú, no vas a ir a la llamada, supongo, ¿no? O no, o vas a ir a matar Ah, bueno, vale, yo qué sé, no, no, esto yo ya, sinceramente, no sé ya ni qué pensar, ¿no? Yo ya no sé ni qué ver, ni qué estoy viendo, si estoy viendo Saddle Legacy Remusage 2020, o estoy viendo Remusage en 2015 o 2016, no lo sé realmente, pero bueno, sinceramente no, no sé, bueno, Más bug, bienvenido sean, ¿no? Impresionante, la verdad que esta season ha empezado muy, pero que muy bien, ¡vamos! Eh, chavales, ahora en serio, muchos de vosotros os estáis encontrando este tipo de bug o muchos bug en esta temporada, yo sinceramente estoy viendo, pero no me han pasado, no sé si me explico, ¿sabes? Sí que estoy viendo muchísimos bug en esta season y tal, pero sí que es cierto que a mí solo me ha pasado uno, y como digo, lo habéis tenido que estará saliendo pues antes, se ha salido en pantalla y además, vamos, donde me pasó solamente ese bug, ¿no? Pero el típico de los hacker y demás, pero el tema de bug, estoy, los estoy más viendo que me están pasando a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no sé, sinceramente, no sé, todo esto, lógicamente, no hace falta decir que esto es la nueva temporada, ¿vale? Pero sigamos, ay, me gusta, me gusta esta lesión, ¿eh? Perdón, Melusi, me gusta esta Melusi, ¿eh? ¡Buen jugador, eh! ¡Ay! ¡La tienes, amigo! ¡Qué nuevo! ¡Ay, Pokébola, Pokébola! ¡Explícaselo, papá! ¡Sí, señor! Vas a ver este hombre, que, bueno, digamos que la verdad es que la pantalla, pues, llamo que no se le ve, ah, bueno, vosotros no lo veis, pero el chaval, digamos que no se le ve mucho Dejémoslo ahí ¡Pero sigamos! ¡Venga, va! ¡Confío en este hombre, eh! ¡1 vs. 5! ¡Qué bueno, sí, señor! ¡Jugar de consola! ¡1 vs. 3! Vamos, amigos, yo confío, ¿eh? Confío plenamente, tío ¡Oh, qué buen tiro, papá! ¡Sí, señor! ¡Bueno! También te digo, lo del otro equipo es un poquito XD, ¿no? Al ir sobre todo, pues, uno para uno siempre parece ser que, eh, yo qué sé, eh... Le están dando 500 euros por matar a esta persona Si tú me dices que me das 500 euros por matar a una persona, pues sí que es cierto que voy a intentar ser el primero en matarlo Pero vamos a ver, eh, yo creo o supongo que aquí no hay ninguna, ningún tipo de oferta como esa No lo sé realmente, ¿eh? Porque están llevo, están yendo cada uno como si fuesen ovejas, ¿no? Uno por uno en fila, no sé, la verdad, es que una maldita locura, ¿no? Eh, quitamos los subtítulos que me he puesto nervioso y le he pegado al teclado Y le he dado el subtítulo, ¿vale? ¡Pero sigamos! Confía en ti, eh, Moze ¡El C4, eh! El C4 es 100% va a dar la ronda Hacerme caso Buen tiro Buen, eh ¡Bueno! ¡El C4! ¡Sí, eh! ¿Cómo lo he dicho, eh? Buah, soy misionario yo, eh Literalmente soy misionario, bro Es una locura, chaval ¡Cállate, tío! Bueno Vas a ver el ECO con... Bueno, con esa mira ACO Eh, que no tiene ya F por ECO En los comentarios, por favor Porque sinceramente Esa ACO sí que es cierto que sí que le duele, eh A ECO Ha reventado el C4 en el aire Chapo por ti, amigo Sinceramente te ha sacado lo que ya será el nardo Pero no ha sido, eh Lo posible O no ha sido Lo esencial Para ganar la ronda Pero siga ¡Veaba! ¡Hasta ya! ¡Va para el parque! Jugador de play Supongo, ¿no? Efectivamente, sí, sí ¡Uff! ¡Uff! ¡Va a ser mi colega Zacherco! Pero, pero, vamos a ver Vamos a ver una cosa Vamos a ver, vamos a ver ¡Cuánto me cago en la hostia! ¡Cuánto me he hecho, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! Bueno reflejo, papá, eh Sí, señor, eh ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Oto macho, oto macho! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! Venga, sí, sí Grita mucho, amigo Pero tú, yo Vamos, tú y yo sabemos Que lo han matado A ver, porque El destino lo ha querido No, porque tú quises Ya tampoco ¿Sabes? Tú Ibas con la intención Ya que salga, no No es tu problema Eso estoy de acuerdo Pero sigamos Eh, modo de asegurar la zona, eh ¡Oh! ¿What? What the fuck? Ok 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 Bah, toma Tremendo escometazo la ha soltado What the fuck Tremendo escometazo la ha pegado Ay Ay, ay Sin comentario Sin comentario, la verdad Vamos a ver, mapa de yate Llevo sin ver este mapa Dios, tú Esto es la nueva Sision, en serio, esto es la nueva Sision, guay, 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 guay Este mapa, yo Tengo ganas, yo viendo esto Tengo ganas de jugarlo, bro Tengo ganas de jugar un yate, bro Una casual ahí en yate, una partida Rápida, molaría, tío No sé, son recuerdos, ah Toma Por curioso, amigo Por intentar hacerla La ratilla Ah, que la Que se la carga Estamos bien, la verdad Ah Bueno Que en vez de un cuchillo Parece esto una daga Parece esto una espada ¿Cómo le digo? Cuchillo imposible Espada Puede ser Puede ser Su cuchillo no Ya te lo digo yo Su cuchillo no Oh, what Oh, what Oh, what Oh, what Oh, what Oh, what Sayonara Oh, oh Oh, hey 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 Bueno Yo creo que Lo vamos a dejar aquí Eh, wow Like Suscripción Shadow Legacy Una de las temporadas con más bug Puede ser No te lo niego Dale like, suscríbete ¡No!